La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, en colaboración con la UNESCO, cumpliendo con la Alianza de la Cumbre Iberoamericana y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, realiza en Paraguay el curso de formación de formadores para operadores del sistema judicial. La actividad está prevista para los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción y en la sede de la Escuela Judicial. Varios especialistas internacionales disertarán durante el curso, entre ellos el doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, quien expondrá el primer día sobre el poder judicial y sus compromisos ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. El acceso es libre y gratuito. Para los demás días, la invitación es dirigida a operadores judiciales exclusivamente. El curso tiene por objetivo promover la protección y defensa de los derechos de libre expresión y acceso a la información pública a través de las sentencias y actuaciones de los órganos del sistema judicial. El formato contempla debates temáticos y estudio de casos.